Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, triste noticia, triste noticia que nos llevamos el día de hoy porque se dio a conocer el fallecimiento de una influencer muy chiquita, 23 años, muy guapa, una chica que se llama Odali Santos, que ya este martes, por desgracia, pierde la vida por inteligencia médica, según es lo que comentan la Fiscalía de Jalisco, que ya inició una carpeta de investigación, tras efectuar la autopsia de esta chica y expuso porque, pues, al parecer, ella se quiso hacer una operación para que le dejaran de sudar las axilas, ¿no? A esto fue, y al parecer hubo negligencia médica. La empresa en donde se hizo esta operación se llama Skin Piel y era un tratamiento conocido que se llama Mirardi, que el Mirardi es para sacarte, pues, yo me lo debo de poner, miren, para sacarte todo, ¿no? Entonces, este proceso se basa en disminuir la sudoración excesiva en las axilas. Dice que la finalidad de la compañía era que la influencer compartiera a sus seguidores el procedimiento a través de sus redes sociales. Odali mostró su llegada a la clínica, según encuentro con una de las empleadas que le explicó el tratamiento, esto fue lo que subió ella a sus historias. Es para que luego a los influencers sea lo que nos pagan, ¿no? Pero, bueno, ahí sí yo, por ejemplo, por dinero, si yo no conozco el producto y la marca, yo no lo anuncio, chicos. O sea, yo tengo que probarlo primero para yo poderle recomendar algo, en mi caso. Entonces, bueno, posteriormente la joven falleció a consecuencia de un paro cardíaco tras haber sido anestesiada. O sea, hay gente que a la anestesia le va muy mal y ella fue una de estas víctimas. En los señalamientos de la Fiscalía, los familiares de esta niña, que es Odali Santos, alegan que el establecimiento no cuenta con personal ni equipo necesario en caso de emergencia. Porque sí, eso también. Hay gente que se pone grave durante la anestesia, pero ahí es donde el equipo, que se supone que tiene que haber un equipo apropiado dentro de un hospital, dentro de una clínica, es el que saca la chamalquita, o sea, es el que saca a flote la situación de salvar y rescatar a la persona que la está pasando mal. Y luego dice que la clínica argumenta que Odali Santos negó haber ingerido sustancias. Sin embargo, afirmaron que el entrenador les reconoció que ellas habían suministrado componentes como clenbuterol, creatina y oxadrolona. O sea, que esta niña, porque ya ven que tiene un cuerpazo, como le daba mucho el ejercicio, se había tomado con sus suplementos y que esto mezclado con la anestesia, pues que le cayó mal. Se está investigando una posible negligencia o responsabilidad médica. Y hasta el momento no se ha recibido el resultado de la necropsia correspondiente. Sin embargo, se cuenta ya con algunas causas preliminares. Esto lo dijo las autoridades. Odalis es una chica que tiene más de 100 mil seguidores en sus redes. Qué lástima, chico. Digo, si de cualquier persona te causa tristeza ver que se va, que fallece. Pues imagínense una niña que tenía toda la vida por delante, guapa, con este ejemplo de ser una persona de ejercicio, sana. Y pues de repente, por una situación de estas, pues partir del mundo, sí está complicado. Pues yo le mando un beso a la familia desde acá. Ella es originaria de Jalisco, de un lugar cerca de Guadalajara. Y sí fue una situación muy lamentable por desgracia. Pero bueno.